¡Hola putillos! Y bienvenidos a un nuevo video ¡Hola Paras! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog En este momento me encuentro en Monterrey Y miren, Parque Fundidora Yo no lo conozco, así que voy a conocerlo Aquí tengo a mi acompañante ¡Hello! Vamos a conocerlo, al ratito nos tenemos que ir al estadio A grabar, ya saben, todo el color Las reacciones, va a estar bastante Interesante, porque voy a ir a una zona Que obviamente como todo el estadio va a estar lleno de tigres Hay un poco de nervio después de lo que pasó La vez pasada contra Monterrey Hace 15 días, vamos a ver, yo espero que Va a estar bien perro, espero que Va a haber cero violencia Así que ojalá así lo sea Está increíble Está hermoso, digo, apenas llevamos Un ratito caminando aquí Ya vamos a que tres minutos aquí Y está increíble O sea, me está gustando un chingo Papá Rara, yo sé que esto es totalmente irrelevante Pero saben lo rica que está esta paleta 20 baros Parque Fundidora Monterrey Paleta Chamoy No se olviden de la recomendación del Papá Rara Vamos a entrar al Lingote Es un restaurante que nos súper recomendaron Y se supone que está buenísimo Papá Rara es por recomendación de ustedes Vean nada más La Comiduki de hoy Unos taquitos, güey Bueno, tacazos, güey Una pizza artesanal, güey Y por este lado tenemos un queso provolone, güey Un lugar bastante recomendado, güey Una vista impresionante, güey Y nos vamos al estadio, güey Ya falta menos, güey Estamos a unas dos horas Ya que pasen a recogernos Para irnos al volcán Amor, ¿qué te pareció? Muy rico Paúl no quería venir y lo comenté Estuvo buenísimo, ¿no? Increíble Además, la experiencia en general es increíble O sea, estás comiendo, güey Arriba de una... No sé, de una máquina gigante, güey Perdón por el viento si se escucha viento, güey Es como un museo Es como un museo De hecho, en la carta dice que Parte de lo que pagás Va para que los niños de colegios públicos puedan venir al museo gratis Increíble Increíble, güey La comida es puta, güey Increíble, papá O sea, de verdad se lo recomiendo cabroncísimo Es muy bueno Quizás no es lo más barato que va a haber en los alrededores, güey Pero lo vale totalmente la pena, güey De verdad lo vale Ay, güey Conozcan a Paula en su estado Puta verga Me hacen cabronar Y luego está chingue chingue, güey Papá, ya estamos en el aeropuerto Ya nos vamos Terminó nuestro viaje Estoy súper de malas, güey Porque ¿Por qué? Dormí de que putas dos horas en toda la noche, güey Porque el otro cabrón del Airbnb tenía música Todo lo que daba durante cuatro horas, güey Yo me dormí hasta las tres editando el video, güey Fue una putiza Estoy súper de malas Además, Julieta, jode y jode todo el camino No No lo siento Conozcan la verdad De Paul Ya le dije a Paul Lo tengo amenazado Tengo pruebas De tu verdadero té Bueno, espérense que no sé ni a dónde vamos, papá Estoy muy editando el video Pero ya está en el canal, güey Así que no se lo pueden perder No se lo pueden perder ni ustedes Ni los del vlog de Paul en Chile ¿Qué onda, penches papá? Ya con mucho mejor humor, güey Por ya estar al menos en las horas de abordar Vamos a ver a dónde nos sentábamos, güey A comer algo, güey O a tomar algo en lo que sale el avión Suena aproximadamente a las 1.20 Y sale a las 3.20 Entonces tenemos dos horas para estar así Picándonos el eye Eye picking Y gastando dinero, güey Así que puta madre Pero bueno Vamos ahorita a ver qué pedo, pinches papeles Eye picking Y güey Eye picking Güey, y no se olviden, güey El video está pasado de verga, güey Pasado de verga O sea, neta les digo algo Es de mis videos favoritos del canal, güey No por el resultado Sino por toda la experiencia en general Al inicio, güey Les quiero contar a ustedes El detrás de cámaras, güey De las escenas que ustedes ya vieron del juego Estaba bastante nervioso Antes de que iniciara el juego Porque no había un pinche americanista en mi alrededor, güey O sea, te lo juro Quizás había uno perdido 5 o 10 filas para allá Pero en general no había nadie, güey, rodeándome Entonces yo sí estaba bastante nervioso, güey De que dije, güey ¿Qué va a pasar, güey? O sea, si yo empiezo a gritar los goles de la América Me van a meter en un pedote Entonces O alguien se va a encabronar Y ya saben que yo grito, güey Ustedes vayan al video Y al inicio van a entender de lo que estoy hablando, güey Nunca lo explico en ese video Pero aquí ustedes lo saben Pero sí Bueno, fue así Fue un poco incómodo al inicio Y ya después todo bien, güey Todo súper bien Paparras, cuando estaba súper feliz Que vi eso Y tirín Sin señal Valió madre Valió madre Y además no hay LT Paparras ¿Cómo están, güey? Ayer ya no alcanzamos a cerrar el video, güey Ayer llegamos de Monterrey Fue increíble, güey Fue increíble Conocer el parque fundidora El estadio una vez más Con el partidazo que fue, güey Bueno Fue una experiencia bastante divertida Nos hospedamos en un lugar Pues bastante céntrico Entonces conocimos un poquito más Como del día a día dentro de la ciudad Fue increíble, güey Vean esta cara de dormido, güey Increíble Muchas gracias Por habernos acompañado En este videoblog, güey Recuerden que siempre les voy a tratar De estar llevando vlogs Cuando voy a diferentes ciudades Para que conozcan el antes Y el después de la grabación De las reacciones de fútbol al Chile Y el color de fútbol al Chile Gracias una vez más, papá Pero ahí Se la graban Bye